Una jita pinolera, quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua Quiero beber gota, gopa, tus lágrimas puras, mi linda cipota Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia Y que te da la importancia pa' que tus caderas se juevan con ritmo Chavalona, muy anguera, negra, tipalera, mi linda Managua Managua, linda Managua, ya valiente, graciosa y como una flor Colorosa justo la lluvia y el sol Tus pechas son dos volcanes que al despertar la mañana redienten como las flores Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, linda Managua, Managua, linda Managua Así es, un aplauso muy fuerte, el grupo viva de Nicaragua, viva Ok, la están pasando bien, yo quiero escuchar una uña si la están pasando bien ¡Ah, pues sí! Le recordamos que tenemos esta gran promoción de Panorama